Capítulo 13 El lado oscuro de la ciencia Cuando vivía en un valle rodeado de montañas en las afueras de Blacksburg, Virginia, mi familia solía visitar a un granjero jubilado que vivía cerca de nuestra granja, el señor Kinsey, que siempre tenía alguna historia graciosa que contar. Solíamos esperar con ilusión las noches en las que nos narraba historias en el porche de su casa. Una de mis favoritas era la del gran escarabajo de la patata. El señor Kinsey nos hablaba de la época en la que todavía no se usaban pesticidas en las granjas. Nos contaba que cuando un cultivo de patatas era impedido por los escarabajos, la única manera de eliminarlos era retirarlos del cultivo a mano y matarlos uno a uno. Cierto día se fijó en un anuncio de una revista rural que ofrecía un dispositivo para eliminar los escarabajos de la patata. Costaba 5 dólares. A pesar de que en esa época 5 dólares no era una pequeña suma de dinero, pensó que los escarabajos eran lo suficientemente fastidiosos como para justificar la inversión. Poco tiempo después recibió el paquete. Al abrirlo encontró dos piezas de madera y una breve lista que incluía tres instrucciones. Coger una de las piezas de madera, colocar el escarabajo de la patata sobre la parte plana de la madera, coger el segundo bloque de madera y presionar firmemente sobre el escarabajo. Los chanchullos, las tretas y el engaño descarado destinados a obtener ganancias personales son tan antiguos como la misma historia y acaso ninguno de los ámbitos de nuestra sociedad haya sufrido más de esta desgracia que el área de la salud. Existen muy pocas experiencias personales que sean tan intensas como las de los individuos cuya salud se ha deteriorado prematuramente. Como es comprensible, están deseando creer en algo que pueda ayudarles. Constituyen un grupo muy vulnerable de consumidores. A mediados de los años 70 surgió un ejemplo claro de estafa relacionada con el tema de la salud. Al menos eso fue lo que afirmó la comunidad médica. Se trataba de un tratamiento alternativo para el cáncer basado en un producto llamado laetrile, un compuesto natural fabricado principalmente a base de huesos de albaricoque. Si padecías cáncer y los tratamientos recomendados por los médicos norteamericanos no habían tenido éxito, podías considerar la idea de trasladarte a Tijuana, México. La revista Washington Post Magazine publicó la historia de Sylvia Duton, una mujer de 53 años que residía en Florida y que había viajado a México en un último intento por vencer un cáncer que ya se había extendido desde los ovarios al sistema linfático. Sylvia y su marido se habían enterado de la existencia de este tratamiento a través de sus amigos y de sus compañeros de la iglesia. Ellos les habían contado que la etril era capaz de curar un cáncer en un estadio avanzado. El marido de Sylvia afirmaba que aquel artículo hay al menos una docena de personas en esta región que fueron desahuciadas por los médicos y que después de someterse al tratamiento están aún por aquí jugando al tenis. No obstante la cuestión era que la etril era un tratamiento polémico. Desde la medicina oficial se argumentaba que los experimentos con animales habían demostrado reiteradamente que no tenía ningún efecto sobre los tumores. Por este motivo la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos había decidido suprimir el uso del producto y una consecuencia de dicha decisión fue la creación de la popular clínica al sur de la frontera del país. Un famoso hospital de Tijuana llegó a tratar aproximadamente a 20.000 pacientes norteamericanos por año. Uno de ellos fue Sylvia Duton para quien desafortunadamente el laetril no fue efectivo. Pero este fue sólo uno de los muchos productos alternativos para la salud. A finales de la década de los 70 los estadounidenses gastábamos mil millones de dólares al año en diversos suplementos y porciones que prometían beneficios mágicos. Entre ellos se encontraba el ácido pangámico que fue proporcionado como una nueva vitamina con poderes prácticamente ilimitados. Diversos brebajes preparados con abejas y otros suplementos alimenticios que incluían el ajo y el zinc. Al mismo tiempo en la comunidad científica se generaba cada vez más información sobre la salud a un ritmo frenético, específicamente sobre la nutrición. En 1976 el senador George McGovern convocó un comité para elaborar un borrador que incluía una serie de objetivos dietéticos en el que se recomendaba un menor consumo de alimentos grasos de origen animal en favor de mayor consumo de frutas y hortalizas debido a sus efectos beneficiosos para las enfermedades cardíacas. El primer borrador de este informe asociaba las afecciones cardíacas con los alimentos. Causó un alboroto tan grande que fue necesario revisarlo exhaustivamente antes de publicar la información. En una conversación personal McGovern me comentó que uno de los motivos por los cuales él y otros poderosos senadores procedentes de estados agrícolas habían perdido sus respectivas elecciones en 1980 era que habían usado enfrentarse con la industria de alimentos de origen animal. A finales de los años 70 el informe McGovern consiguió presionar al gobierno para que estableciera las primeras pautas dietéticas de la historia que según se rumoreaba transmitían un mensaje similar al que había elaborado el comité McGovern. Aproximadamente en esa misma época se celebró una serie de debates gubernamentales ampliamente divulgados sobre el tema de la seguridad de los aditivos alimentarios y sobre la posibilidad de que la sacarina fuera cancerígena. Desempeñando mi papel. A finales de la década de los 70 me encontraba en medio de este ambiente sometido a un cambio constante. En 1975 había concluido mi programa en Filipinas y estaba dedicado de lleno otra vez a mi trabajo experimental de laboratorio en Estados Unidos. Después de haber aceptado la titularidad de una cátedra en la Universidad de Cornell. Una parte de la investigación que había realizado sobre la flactoxina y el cáncer de hígado en Filipinas, capítulo 2, había suscitado bastante interés y el posterior trabajo de laboratorio en el que investigábamos los factores nutricionales, los productos carcinógenos y el cáncer, capítulo 3, había tenido una gran acogida en el ámbito nacional. En esa época yo tenía uno de los dos o tres laboratorios dedicados a investigaciones básicas sobre la nutrición y su relación con el cáncer que había en el país. Era un empeño novedoso. Desde 1978 hasta 1979 solicité un año sabático a la Universidad de Cornell para trasladarme al epicentro de la actividad nutricional nacional, Bethesda, Maryland. La organización con la cual estaba trabajando era la FACEF, sigla en inglés de la Federación de Sociedades Americanas para la Biología Experimental. La federación estaba compuesta por seis sociedades de investigaciones individuales que representaban la patología, la bioquímica, la farmacología, la nutrición, la inmunología, la fisiología. La FACEF proporcionaba las reuniones anuales de las seis sociedades a las cuales asistían más de 20.000 científicos. Yo era miembro de dos de estas sociedades, la nutrición y la farmacología, y también participaba activamente en la Institución Americana de Nutrición, actualmente denominada Sociedad Americana de Ciencias de la Nutrición. Mi tarea principal residía en presidir un comité de científicos que investigaba los peligros potenciales del uso de suplementos de nutrientes y había sido contratado por la administración de alimentos y medicamentos. Mientras realizaba mi trabajo, fui invitado a participar en un comité de relaciones que servía de enlace entre la FACEF y el Congreso. La tarea del comité era mantenerse informado de la actividad del Congreso y representar los intereses de nuestras sociedades en los tratos con los legisladores. Revisábamos las políticas, los presupuestos y las declaraciones de intenciones y nos reuníamos con los miembros del Congreso en torno a las mesas enormes e imponentes de las augustas y distintas salas de juntas. Solía tener la sensación de hallarme en el baluarte de la ciencia. Como requisito para representar a mi sociedad de nutrición en ese comité de relaciones públicas, lo primero que tenía que hacer era decidir por mí mismo cuál era la mejor definición de nutrición y este es un asunto mucho más difícil de lo que puedes imaginar. Contábamos con científicos que estaban interesados en la nutrición aplicada, que incluye personas y comunidades. Teníamos médicos empeñados en estudiar compuestos alimenticios aislados y drogas farmacéuticas. Y también había científicos en cuyas investigaciones de laboratorio solo trabajaban con células aisladas y sustancias químicas bien identificadas. Incluso había quienes pensaban que los estudios sobre nutrición no solamente debían centrarse en las personas, sino también en el ganado. El concepto de nutrición estaba muy lejos de ser claro y era esencial dilucidarlo. La opinión media de los estadounidenses sobre nutrición era todavía más variada y confusa. A los consumidores constantemente se les engañaba con modas pasajeras y sin embargo seguían demostrando interés por los suplementos o por los consejos dietéticos procedentes de cualquier fuente, ya fuera un libro, una dieta que les habían recomendado o un funcionario de gobierno. Cierto día, a finales de la primavera de 1979, mientras hacía mi trabajo rutinario, recibí una llamada del director de la Oficina de Relaciones Públicas de la FASEF, que coordinaba el trabajo de nuestro comité de enlace con el Congreso. Ellis me informó que se estaba formando un nuevo comité en el seno de una de las sociedades de la FASEF, el Instituto Americano de Nutrición. Me lo comunicó pensando que la noticia podría interesarme. Lo ha nominado Comité de Información Pública sobre Nutrición, me dijo, y una de las responsabilidades era decidir cuáles son las recomendaciones adecuadas en favor de una buena nutrición que se pueden dar al público. Como es evidente, continuó, lo que este nuevo comité desea hacer coincide en gran medida con lo que nosotros hacemos en el Comité de Relaciones Públicas. Yo era de la misma opinión. Si estás interesado, me gustaría que formaras parte de este nuevo comité como representante de la Oficina de Relaciones Públicas. La propuesta me pareció interesante porque yo estaba en los inicios de mi carrera y significaba una oportunidad para escuchar los debates académicos de algunos de los grandes nombres en el campo de la investigación sobre nutrición. Por otra parte, de acuerdo con sus organizadores, era un comité que podría evolucionar hasta convertirse en una Corte Suprema de la Información Pública sobre Nutrición. Por ejemplo, podría servir para identificar los engaños y estafas en este campo. Una gran sorpresa. En la época en que se creó el Comité de Información Pública sobre Nutrición, en la prestigiosa NAS, sigla en inglés para la Academia Nacional de Ciencias, tuvo lugar una vorágine de acontecimientos. Se originó un debate público entre el presidente de la NAS, Phil Handler, y la Junta de Alimentación y Nutrición de la NAS. Handler pretendía incluir un grupo de afamados científicos que no pertenecían a la organización NAS para iniciar el debate sobre el tema de la dieta, la nutrición y el cáncer, y posteriormente elaborar un informe. Esta idea no fue bien recibida por la Junta que esperaba ejercer el control de este proyecto. El Congreso había ofrecido a la NAS financiar la elaboración de un informe sobre un tema que nunca se había considerado desde esa perspectiva. En la comunidad científica se tenía conocimiento de que la Junta de Alimentación y Nutrición de la NAS estaba muy influenciada por las industrias de la carne, los lácteos y los huevos. Dos de sus líderes, Bob Olson y Alf Harper, tenían fuertes conexiones con estas industrias. Olson era un asesor muy bien remunerado de la industria de los huevos y Harper reconoció que el 10% de sus ingresos procedía de los servicios que ofrecía a empresas alimentarias, incluyendo grandes empresas de productos lácteos. Por último, Handler, como presidente de la NAS, acudió a la Junta de Alimentación y Nutrición para designar un papel de científicos formado por expertos ajenos a su organización, que debía elaborar el informe de 1982 titulado Dieta, Nutrición y Cáncer. Yo sería uno de los 13 científicos seleccionados para participar en el panel que habría de redactar el citado informe. Como cabía esperar, Alf Harper, Bob Olson y sus colegas de la Junta de Alimentación y Nutrición no estaban muy conformes con la idea de perder el control de un informe que habría de marcar un hito. Sabían que podría tener una gran influencia sobre la opinión nacional relacionada con la dieta y la enfermedad. Pero lo que más temían era que se cuestionara la gran dieta norteamericana, que incluso podría llegar a ser considerada como una causa posible del desarrollo del cáncer. James S. Turner, presidente del panel de relaciones con los consumidores de la NAS, se mostró muy crítico con la Junta de Alimentación y Nutrición y escribió Solo podemos concluir que la Junta de Alimentación y Nutrición está dominada por un grupo de científicos resistentes al cambio, que comparten un punto de vista bastante reduccionista sobre la dieta y la enfermedad. Después de que se le negara el control de este nuevo y prometedor informe sobre la dieta, la nutrición y el cáncer, la Junta Proindustrial tenía que controlar los posibles daños. Rápidamente se creó un grupo alternativo, el Comité de Información Pública sobre Nutrición. ¿Quiénes eran los líderes de este nuevo comité? Bob Olson, Alfred Harper y Tom Jux, un científico que había trabajado para la industria durante muchos años. Todos ellos eran profesores universitarios. Al principio era completamente inocente con respecto al propósito del grupo, pero tras la primera reunión que se celebró en la primavera de 1980, descubrí que de los 18 miembros de ese comité, yo era el único individuo que no tenía relaciones con el mundo de las empresas alimentarias y farmacéuticas, ni con sus alianzas comerciales. Ese comité no era fiable, sus miembros estaban integrados en el sistema, sus asociaciones profesionales, sus amigos, las personas con las que se confraterizaban. Todos ellos eran proindustria, disfrutaban de la típica dieta carnívora norteamericana y no estaban dispuestos a considerar la posibilidad de que sus opiniones fueran erróneas. Es más, algunos de ellos se beneficiaban de espléndidas ventajas, incluidos billetes de avión en primera clase y buenos honorarios por sus servicios de consultoría pagados por empresas de productos de origen animal. A pesar de que no había nada ilegal en estas actividades, la situación dejaba al descubierto un serio conflicto de intereses que puso a la mayoría de los miembros del comité en contra del interés público. Esta situación es análoga a lo que sucede en la relación con el tabaco y la salud. Cuando las primeras evidencias científicas demostraron que formar era peligroso, miles de profesionales de la salud salieron vigorosamente en su defensa. Por ejemplo, el Journal of the American Medical Association siguió publicando anuncios de tabaco y muchos otros se dedicaron a defender su consumo de forma incondicional. En muchos casos, estos científicos asumieron una actitud cautelosa muy comprensible, pero muchos otros, en particular, a medida que aumentaba la evidencia en contra del tabaco, demostraron que sus motivaciones eran claramente personales y se basaban en la codicia. De manera que ahí estaba yo, en un comité que habría de juzgar el mérito de la información sobre la nutrición y que estaba compuesto por algunos de los científicos más poderosos que estaban a favor de la industria. Yo era el único que no había sido cuidadosamente seleccionado por alguno de los compinches del sector industrial, sino que estaba ahí a instancias del director de la Oficina de Relaciones Públicas de la FACER. En ese momento de mi carrera, aún no me había formado ninguna opinión particularmente sólida a favor o en contra de la dieta típica norteamericana. Lo que más me interesaba era promover un debate honesto y abierto, algo que me hubiera situado de inmediato en una posición desfavorable dentro de esta nueva organización. La primera reunión. Desde los primeros instantes de la primera reunión que se celebró en abril de 1980, me di cuenta de que era el pollo que se había metido en la guarida del lobo. Me había incorporado al comité con grandes esperanzas y sin ideas preconcebidas, pero también con cierta ingenuidad. Después de todo, muchos científicos, incluido yo, habían asesorado a empresas al mismo tiempo que trabajaban para mantener la objetividad en beneficio de la salud pública. En la segunda sesión de nuestra primera reunión, el presidente Tom Jukes distribuyó una propuesta para un comunicado de prensa sobre la misión del comité que él mismo había escrito a mano. Además de anunciar la creación del comité, el comunicado citaba ejemplos de la clase de fraudes que se podía encontrar en el área de la nutrición y en nuestro comité y que nuestro comité pretendía sacar a la luz. Mientras leía la lista de los denominados fraudes, me quedé perplejo al descubrir que incluía los objetivos dietéticos de McGovern de 1977. Dichos objetivos relativamente modestos, cuyo primer borrador databa de 1976, sugerían que era posible prevenir las enfermedades cardíacas consumiendo menos carne y grasas y más cantidades de frutas y hortalizas. En este comunicado de prensa, sus objetivos eran considerados simple charlatanería y se lo situaba al mismo nivel que la etril, un producto que había sido públicamente condenado y que algunas otras fórmulas que incluían el ácido pangámico. En definitiva, la recomendación de cambiar nuestros hábitos dietéticos para consumir más frutas, hortalizas y cereales integrales era un fraude. Este era el intento del comité de demostrar su capacidad para ser el árbitro supremo de la información científica confiable. Como había albergado grandes expectativas respecto de mi inclusión en este nuevo comité, me indignó ver lo que ya estaba sucediendo. A pesar de que en esa época no había ninguna predilección particular por ningún tipo de dieta, supe de inmediato que el debate sobre la dieta, la nutrición y el cáncer de la Academia Nacional de Ciencias en que yo participaba y que habría de marcar un hito, recomendaría probablemente algo similar a los objetivos de McGovern. En este caso, se citaría la investigación sobre el cáncer en lugar de aquella sobre las enfermedades cardíacas. Los resultados científicos con los que yo estaba familiarizado parecían justificar claramente las recomendaciones moderadas del comité de objetivos dietéticos de McGovern. En nuestra primera reunión, Alf Harper estaba sentado junto a mí. Le tenía en gran estima desde nuestros días en el MIT, donde él era profesor general de alimentos y ciencias de la nutrición. Al comienzo de la reunión, mientras el manuscrito de la propuesta del boletín de prensa circulaba entre los miembros del comité, me acerqué a él y le señalé el lugar de la lista donde se citaban los objetivos dietéticos de McGovern, entre otros fraudes comunes, y con incredulidad le susurré al oído, ¿has visto esto? Harper percibió mi malestar, incluido mi recelo y rápidamente se dirigió al grupo con tono condescendiente. Hay en nuestra sociedad personas honorables que no necesariamente están de acuerdo con esta lista. Quizá deberíamos suspenderla. Sus palabras dieron lugar a un debate que concluyó con la decisión de eliminar la propuesta presentada. Tras la decisión de rechazar el comunicado de prensa, se dio por terminada la reunión. En lo que a mí respecta, creo que decirlo de la mejor manera posible fue un inicio un poco turbio. Un par de semanas más tarde había regresado al norte de New York. Mientras miraba un telediario matutino, apareció en la pantalla Tom Brokow, que comenzó a hablar de la nutrición con Bob Olson. Comentaba un informe reciente que Olson y sus amigos habían elaborado en la NAS y que llevaba por título a favor de las dietas sanas. Este documento, uno de los informes sobre la salud más breves y superficiales que jamás haya producido la NAS, exaltaba las virtudes de la dieta típica norteamericana, rica en grasas y en carnes y confirmaba básicamente que los estadounidenses se alimentaban de forma adecuada. Desde un punto de vista científico, el mensaje era una completa insensatez. Recuerdo el momento en que Tom le preguntó a Olson qué pensaba de la comida rápida y éste respondió con gran aplomo que las hamburguesas de McDonald's eran muy buenas. Si tenemos en cuenta que millones de telespectadores estaban viendo a un experto elogiar las virtudes de las hamburguesas de McDonald's, es bastante comprensible que los consumidores de todo el país se sintieran confusos. Solo un puñado de personas que contaban con información fidedigna sobre el tema en cuestión podían saber realmente que sus opiniones no reflejaban ni por asomo lo que la ciencia conocía en aquel momento. La segunda reunión. A finales de la primavera de 1981, estábamos otra vez en Atlantic City para asistir al segundo asalto de nuestra reunión anual. El comité ya tenía una agenda informal basada en la correspondencia que habíamos intercambiado a lo largo del año anterior. En primer lugar, debíamos abordar el tema de que los fraudes asociados a la nutrición estaban desgastando la confianza que el público tenía depositada en la comunidad de investigadores científicos del campo de la nutrición. En segundo lugar, teníamos que divulgar que la misma idea de defender un mayor consumo de frutas y hortalizas y una menor ingesta de carne y productos ricos en grasa era en sí misma un fraude. En tercer lugar, pretendíamos que nuestro comité fuera una organización permanente. Hasta entonces, nuestro grupo solo había servido como una entidad provisional, como un comité exploratorio. Había llegado el momento de seguir adelante con nuestro objetivo de constituirnos en la fuente principal permanente de información confiable sobre la nutrición en Estados Unidos. Unos pocos días después de haber llegado a la convención, uno de los miembros del comité, Howard Applebaum, me comunicó que había empezado a circular un rumor. ¿Te has enterado? Me susurró al oído. Olson ha decidido reorganizar el comité y al parecer no contarán contigo. En esa época, Olson ocupaba todavía el cargo de presidente de la asociación Matriz, el Instituto Americano de Nutrición. Como el puesto se adjudicaba por un periodo de un año, tenía suficiente poder como para hacer ese tipo de cosas. Recuerdo haber pensado que la noticia no me sorprendía ni tampoco me decepcionaba. Yo sabía que era la oveja negra del comité. En la misma reunión inaugural del año anterior, ya había manifestado mi desacuerdo con sus intereses. Mi participación en este particular grupo iba a ser lo mismo que intentar remontar nadando las cataratas del Niágara. La única razón por la que estaba involucrado en el proyecto era que el director de la Oficina de Relaciones Públicas de la FASEF se había asegurado de que estuviera ahí. La primera reunión del comité me había parecido un tanto turbia, pero un año más tarde y antes de que Olson tuviera la oportunidad de deshacerse de mí, constaté que el comienzo de esta segunda reunión era todavía más extraño. Cuando se abordó la propuesta de que el comité se convirtiera en una organización permanente de nuestra asociación, fui el único que cuestionó la idea. Expresé mi inquietud porque este comité y sus actividades recordaban al macartismo, algo que no tenía lugar en una organización dedicada a la investigación científica. Mis palabras enfadaron enormemente al presidente que llegó a demostrar físicamente su hostilidad. Entonces decidí que lo mejor era simplemente abandonar la sala. Era evidente que yo representaba una amenaza para todo aquello que los miembros del comité deseaban conseguir. Después de que le comentara esta horrible experiencia a la profesora Doris Calloway en la Universidad de Berkeley, a la que acababan de designar como presidente de la asociación, el comité fue clausurado y reformado y me nombraron a mí como presidente. Por fortuna, cuando ni siquiera había transcurrido un año, logré persuadir a seis miembros del comité para que lo disolviéramos. Así concluyó este lamentable asunto. Quedarme en el comité y librar una buena batalla, por decirlo de alguna manera, no era una alternativa viable. Mi carrera acababa de empezar y el formidable poder que ostentaban los miembros más antiguos de la asociación era abusivo e intelectualmente brutal. Para muchos de esos personajes no era factible buscar una verdad que priorizara la salud pública frente al sistema establecido. Estoy completamente convencido de que si me hubiera empeñado en tratar de resolver estos asuntos en una etapa tan temprana en mi profesión, nunca habría escrito este libro. Por otra parte, me habría resuelto muy difícil, si no imposible, conseguir financiación para mis investigaciones y mis publicaciones. En el interín, Olson y algunos de sus colegas cambiaron su punto de mira para centrarse en una organización relativamente nueva, fundada en 1978 denominada ACSH, sigla en inglés del Congreso Americano sobre Ciencia y Salud. Con su sede central en la ciudad de New York, en el ACSH se anunciaba y lo sigue haciendo hoy en día como un consorcio para la educación del consumidor preocupado por temas relacionados con los alimentos, la nutrición, las sustancias químicas, los productos farmacéuticos, el estilo de vida, el medio ambiente y la salud. El grupo afirma también ser una organización independiente sin fines de lucro y exenta de pagar impuestos. Sin embargo, algunas compañías y otros donantes empresariales aportan el 76% de su financiación, en conformidad con lo que se cita en los perfiles trimestrales de interés público del Congreso. De acuerdo con la Fundación Nacional del Medio Ambiente, el ACSH, afirma en sus informes que el colesterol no está relacionado con las enfermedades coronarias, que la impopularidad de la irradiación de los alimentos no se basa en la ciencia, que las sustancias que son consideradas como perturbadores endocrinos, por ejemplo los PCB, las dioxinas, etcétera, no representan ningún problema para la salud humana, que la sacarina no tiene efectos carcinógenos y que las restricciones en el uso de combustibles fósiles para controlar el calentamiento global no debería ponerse en práctica. Pretender que el ACSH formule una crítica seria de la industria alimentaria sería como buscar una aguja en un pajar. Creo que algunos de sus argumentos tienen mérito, no obstante, cuestiono formalmente que sea una organización objetiva a la hora de educar al consumidor. El tiro por la culata. Durante el periodo que participé en el Comité de Información Pública sobre Nutrición, continué trabajando en el informe sobre la dieta, la nutrición y el cáncer de la Academia Nacional de las Ciencias, que se publicó en junio de 1982. Como era de esperar, su publicación generó un gran alboroto. Se le dio mucha popularidad porque era el primer estudio sobre la dieta y el cáncer que se planteaba desde una perspectiva diferente y rápidamente se convirtió en el informe más buscado de la historia de la NAS. En él se establecían los objetivos que desempeñaban un papel preponderante en la prevención del cáncer a través de la dieta. Dichos objetivos eran muy similares a los que se habían presentado en el informe sobre la dieta y las enfermedades cardíacas del Comité de McGovern en 1976. En nuestro estudio, animábamos a los consumidores a ingerir más frutas, verduras y productos integrales y a reducir la ingesta total de grasas. El hecho de que este informe se refiriera al cáncer en lugar de las enfermedades cardíacas, sublevó los ánimos. Había muchas expectativas y era mucho lo que estaba en juego. El cáncer es más temido que las enfermedades cardíacas. Debido precisamente a todo lo que había en juego, algunos poderosos enemigos salieron a la palestra. Al cabo de dos semanas, el CAST, sigla en inglés del Consejo de Agricultura, Ciencia y Tecnología, un influyente grupo de presión de la industria de criadores de ganado, elaboró un informe que resumía las opiniones de 56 expertos, entre comillas, preocupados por las posibles consecuencias de nuestro informe de la NAS para las industrias agrícola y alimentaria. Olson, Jux y sus colegas del desaparecido Comité de Información Pública, todos ellos con ideas afines, formaban parte del grupo de expertos. El documento que elaboraron se publicó rápidamente y se distribuyó entre los 535 miembros del Comité de Estados Unidos. Era evidente que en el CAST imperaba una gran inquietud respecto del impacto que nuestro informe podría tener sobre el público. El CAST no fue el único grupo que criticó el informe. Los demás fueron el Instituto Americano de la Carne, el Consejo Nacional de Agricultura, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado, la Junta Nacional de Carnes y Ganado, la Asociación Nacional de Carnes, la Federación Nacional de Productores de Leche, el Consejo Nacional de Productores de Cerdo y la Federación Nacional del Pavo y los Productos Unidos de los Huevos. Yo no presumiría de saber cuántas investigaciones sobre el cáncer ha realizado la Federación Nacional del Pavo, pero me inclino a pensar que las críticas que hizo de nuestro informe no estaban basadas en el deseo de desvelar una verdad científica. Lo irónico del caso es que yo había aprendido algunas de mis lecciones más valiosas mientras crecí en una granja de productos lácteos y sin embargo el trabajo que estaba realizando se consideraba contrario a los intereses agrícolas. Es verdad que estos colosales intereses empresariales estaban muy lejos de los granjeros que conocí en mi infancia, familias honestas y trabajadoras que tenían granjas pequeñas cuyas dimensiones eran idóneas para administrarlas fácil y cómodamente. En muchas ocasiones me he preguntado si los intereses agrícolas de Washington representan realmente la gran tradición granjera estadounidense o únicamente a conglomerados de empresas agrícolas cuyas transacciones comerciales superan las decenas de millones de dólares. Alf Harper, que había redactado una recomendación muy favorable para que yo consiguiera mi primer puesto de profesor en la universidad después de abandonar el MIT, me escribió una carta personal muy severa en la que me comunicaba que me había salido el tiro por la culata, entre comillas. Al parecer mi participación en el Comité de Información Pública sobre Nutrición y el Informe Dieta, Nutrición y Cáncer de la NAS también a él le había resultado intolerable. No cabe duda que fueron épocas agitadas. El Congreso celebró sesiones para someter a debate el informe de la NAS y yo tuve que presentar declaración como testigo. La revista People me citó en un informe en un importante artículo y los medios de comunicación divulgaron una serie interminable de informes a lo largo del siguiente año. El Instituto Americano para Investigación del Cáncer. Al parecer por primera vez en nuestra historia el gobierno estaba considerando seriamente los alimentos que consumíamos como un medio de controlar el cáncer. Este era un territorio fértil para hacer algo nuevo y precisamente algo nuevo llegó a mi vida como llovido del cielo. Me invitaron a colaborar con una nueva organización denominada AICR, sigla en inglés del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, en Falls Church, Virginia. Los fundadores de esta organización eran recaudadores de fondos y habían aprendido que es posible reunir grandes cantidades de dinero para la investigación del cáncer a través de campañas realizadas por correo normal o electrónico. Por lo visto había muchas personas interesadas en saber algo nuevo sobre la enfermedad que fuera diferente al modelo habitual de cirugía, radiación y fármacos citotóxicos. Esta organización en ciernes conocía muy bien nuestro informe de la NAS en 1982 donde se abordaba el tema de la dieta y su relación con el cáncer y por esta razón me invitaron a unirme a ellos ofreciéndome el cargo de consejero científico principal. Los animé a que se centraran en la dieta porque la conexión de la nutrición con esa dolencia estaba empezando a ser un campo de investigación importante y a pesar de ellos recibía muy poco apoyo financiero, de hecho prácticamente ninguno de los principales organismos y muy especialmente los alenté a que destacaran la relevancia de los alimentos integrales y no los suplementos de nutrientes como fuente nutricional, en parte porque este era el mensaje del informe de la NAS. Cuando comencé a trabajar con el AICR me enfrenté de inmediato a dos desafíos simultáneos. En primer lugar necesitaba establecerse como una organización fiable con el propósito de potenciar el mensaje y apoyar a la investigación. Y en segundo lugar las recomendaciones de la NAS tenían que hacerse públicas y yo pensé que tenía sentido que el AICR ayudara a divulgar esas recomendaciones. El doctor Sushma Palmer, director ejecutivo del proyecto de la NAS y el profesor de Harvard Mark Hechtet, que era el asesor principal del comité de McGovern, aceptaron colaborar conmigo para respaldar este proyecto del AICR. Al mismo tiempo la presidenta del instituto, Marilyn G. Gentry, sugirió que el AICR podía publicar el informe de la NAS y enviar copias gratuitas a los 50 mil médicos de Estados Unidos. Estos proyectos que me parecieron lógicos, prácticos y socialmente responsables tuvieron también un éxito muy sonado. Las asociaciones que estábamos creando y la información que estábamos dando a conocer sobre nuestro trabajo tenía como objetivo mejorar la salud pública. Sin embargo, no tardé demasiado en descubrir que el hecho de crear una organización centrada en los efectos de la dieta en el desarrollo del cáncer representaba una amenaza para demasiadas personas. Las industrias alimentarias, médicas y farmacéuticas no tardaron en manifestar una reacción hostil, lo cual puso de relieve que los proyectos del AICR comenzaron a ser certeros. Nuestros esfuerzos parecían estar destinados a desacreditarlas. Me sorprendió comprobar que la injerencia del gobierno era particularmente dura. Las procuradurías generales nacionales y estatales cuestionaron el prestigio del instituto y sus procedimientos de recaudación de fondos. Las oficinas postales del país se unieron a la refriega cuestionando que el AICR utilizara el correo para divulgar información basura. Todos teníamos nuestras sospechas sobre quién podía estar alertando a estas oficinas gubernamentales para que acallaran la divulgación que esta dieta y la información referida al cáncer. Estos organismos públicos actuaban en conjunto para hacernos la vida imposible. ¿Por qué motivo atacaban a una organización sin ánimo de lucro que promovía la investigación sobre el cáncer? Todo se reducía al hecho de que el AICR, al igual que la NAS, estaban imponiendo una agenda que establecía una vinculación entre la dieta y el cáncer. La ACS, sigla en inglés de la Sociedad Americana del Cáncer, se convirtió en una detractora especialmente enérgica. La opinión de sus miembros era que el AICR tenía dos factores en su contra. Podía competir con ellos por los mismos donantes de fondos y además estaba intentando desviar el debate sobre la enfermedad hacia la dieta. La ACS todavía no había reconocido que la alimentación y la nutrición estaban asociadas con el cáncer. La asociación elaboró sus recomendaciones dietéticas para controlarlo muchos años más tarde, a comienzos de los años 90, cuando la idea ya se había difundido considerablemente entre el público. Por el contrario, apostaba por el uso convencional de fármacos, cirugía y radioterapia. Poco tiempo antes, la ACS se había puesto en contacto con nuestro comité de la NAS para plantearnos la posibilidad de trabajar juntos en la elaboración de las recomendaciones dietéticas destinadas a prevenir el cáncer. El comité declinó la propuesta, aunque dos de sus miembros ofrecieron sus servicios individuales. La ACS parecía percibir que había una buena oportunidad en el horizonte y no le gustaba la idea de que otra organización, el AICR, pudiera llevarse los laureles. Información errónea. Podría parecer que estoy descalificando una organización que la mayoría de las personas consideran benéfica, pero la ACS actuaba de un modo diferente entre bastidores a como lo hacía en público. En cierta ocasión me invitaron a dar una conferencia en su sede de una ciudad situada al norte de Nueva York, como ya había hecho en otras localidades. En un momento de la conferencia mostré una diapositiva que hacía referencia a la nueva organización AICR. Como no mencioné mi asociación personal con ella, la audiencia ignoraba que yo era su principal consejero científico. En la ronda de preguntas celebrada al concluir la conferencia, mi anfitriona me preguntó, ¿sabe usted que el AICR es una organización de charlatanes? No, respondí, no lo sabía. Me temo que no hice un buen trabajo intentando esconder el escepticismo que despertaba en mí su comentario porque se sintió obligada a explicarme. Esa organización está dirigida por un grupo de charlatanes y medicuchos desacreditados, algunos de los cuales incluso pasó un tiempo en prisión. ¿En prisión? Eso era algo nuevo para mí. Una vez más, sin desvelar mi asociación con el AICR, le pregunté, ¿cómo lo sabe? Me contestó que lo había leído en un memorándum que había circulado por las oficinas de la ACS de todo el país. Antes de marcharme, le pedí que me enviara una copia del memorándum al cual se refería y lo recibí uno o dos días más tarde. El memorándum había sido enviado desde la oficina del presidente nacional de la ACS, que también era un alto directivo del prestigioso Instituto Roswell Park Memorial para la investigación del cáncer en Búfalo. En él se afirmaba que el presidente científico de la organización, sin mencionar mi nombre, estaba lidereando un grupo de ocho o nueve médicos desprestigiados, muchos de los cuales habían pasado un tiempo en prisión. Eran puras mentiras. Ni siquiera reconocí los nombres de esos médicos desacreditados ni tenían la menor idea de cómo se había podido originar semejante difamación. Después de husmear un poco más, descubrí quién era la persona de la oficina de la ACS de Búfalo, responsable de ese memorándum. La llamé por teléfono y tal como esperaba, se mostró evasiva y se limitó a decir que había obtenido esa información de una fuente desconocida. Como es evidente, era del todo imposible rastrear la fuente original. Lo único que sé con toda certeza es que ese memorándum fue distribuido por la oficina del presidente de la ACS. También me enteré de que el Consejo Nacional de Productos Lácteos, un grupo de presión industrial muy influyente, había conseguido una copia de ese mismo memorándum y lo había enviado a sus delegaciones locales de todo el país, acompañado de una nota. La campaña difamatoria contra el AICR fue ampliamente divulgada. Las industrias alimentarias, farmacéuticas y médicas mostraron su verdadero rostro a través de la ACS y del Consejo Nacional de Productos Lácteos y al mismo tiempo también lo hicieron ambas organizaciones. La prevención del cáncer por medio de alimentos vegetales de bajo coste que reportaba exiguos beneficios no era bienvenida por las industrias mencionadas. Aprovechándose del apoyo que les brindaban los medios de comunicación afines a sus ideas, aunaron su poder para ejercer una abrumadora influencia sobre la opinión pública. Consecuencias personales. No obstante, esta historia tiene un final feliz. A pesar de que los dos primeros años del AICR fueron turbulentos y difíciles para mí, tanto a nivel personal como profesional, las campañas calumniosas fueron debilitándose. El AICR ya no es considerado una organización marginal y su ámbito de acción se ha extendido hasta llegar a Inglaterra. WCRF, siglas en inglés del Fondo Mundial de Investigación sobre el Cáncer con sede en Londres y a muchos lugares. Durante más de 20 años, el instituto desarrolló un programa que financia los proyectos de investigación y educación que se ocupan del vínculo entre la dieta y el cáncer. Al principio, organicé y presidí ese programa de subvención. Posteriormente, continué en el AICR como principal consejero científico, cargo que ocupé durante varios años y en diferentes temporadas después de su fundación. Sin embargo, debo mencionar otro suceso desafortunado. En un determinado momento, la Junta de Directivos de la Asociación de Nutrición me informó de que dos de sus miembros, Bob Olson y Hal Harper, habían propuesto mi expulsión, presuntamente debido a mi asociación con el AICR. Aquella hubiera sido la primera expulsión en la historia de la asociación. Tuve que viajar a Washington para ser entrevistado por el presidente de la organización y por el director de nutrición de la Administración de Alimentos y Medicamentos. La mayoría de las preguntas que me formularon se referían al AICR. Aquella dura prueba demostró ser más extraña que una historia de ficción. ¿Expulsar a un prominente miembro de la sociedad poco tiempo después de que me hubieran propuesto para ser presidente de la asociación por participar en una organización de investigación del cáncer? Después de que concluyeran todo este asunto, conversé sobre esta espantosa experiencia con un colega que conocía el funcionamiento interno de la sociedad, el profesor Sam Topp de la Universidad de Carolina del Norte. Como es obvio, él conocía todos los detalles de la investigación, así como también de otras maniobras. En nuestra conversación le comenté que el AICR era una organización benéfica con buenas intenciones. No he podido olvidar su respuesta. No se trata del AICR, me dijo, sino de tu participación en el informe Dieta, Nutrición y Cáncer de la Academia Nacional de Ciencias. Cuando en 1982 el informe de la NAS concluyó que una menor ingesta de grasas y un mayor consumo de frutas, hortalizas y cereales integrales contribuían a una dieta más sana, algunos pensaron que yo había traicionado a la comunidad de investigadores del campo de la nutrición por ser uno de los investigadores experimentales del equipo que estudiaban la relación del cáncer y la dieta. Supuestamente mi obligación era proteger la reputación de la típica dieta norteamericana. Las cosas empeoraron porque yo nunca hice tal cosa y por si esto fuera poco, posteriormente participé en el AICR y en la promoción del informe de la NAS. Por fortuna en este encuentro completamente absurdo prevaleció la razón. La junta celebró una reunión para votar si debían expulsarme de la sociedad, pero sobreviví a la votación 6-0 con dos abstenciones. Era difícil no interpretar toda la situación como un ataque personal, pero en ella hay algo que es más importante. En el mundo de la nutrición y la salud, los científicos no tienen la libertad de seguir sus investigaciones a donde quiera que ellos los conduzcan. Llegar a conclusiones equivocadas, aunque sea a través de una ciencia de primera calidad puede arruinar tu carrera. Pretender hacer públicas estas conclusiones, entre comillas equivocadas, en nombre de la salud pública puede arruinar tu carrera. La mía no había sido destruida. Podía considerarme afortunado puesto que algunas personas honestas se demostraron dispuestas a defenderme, pero todo ese asunto podría haber sido mucho peor. Después de todas estas desagradables experiencias, tuve ocasión de comprender mejor por qué la organización había actuado de aquella manera. Los premios financiados por Mead Johnson Nutritionals, Leather Laboratories, BioCerve Biotechnologies y anteriormente Protect & Gamble y el Instituto Danone, todas ellas empresas alimentarias y farmacéuticas representaban un extraño matrimonio entre la industria y mi asociación. ¿Crees acaso que estos, entre comillas, amigos de la sociedad estén interesados en los proyectos de investigación científica, independientemente de cuáles sean sus conclusiones? Las consecuencias para el público. En última instancia, las lecciones que aprendí a lo largo de mi carrera tienen muy poco que ver con nombres específicos o instituciones determinadas. Estas lecciones se refieren más a lo que sucede entre bastidores en cualquier gran institución y lo que sucede ahí durante los debates de las políticas nacionales, más allá de que tengan lugar en sociedades científicas, en el seno del gobierno o en salas de juntas industriales, es extremadamente importante para nuestra salud como nación. Las experiencias personales que he referido en este capítulo y que sólo constituyen una muestra, tienen consecuencias mucho más significativas que los agravios personales y el daño que puedan infligir a mi profesión. Ilustren el lado oscuro de la ciencia, ese que no sólo perjudica las investigaciones individuales que se interponen en el camino, sino a toda la sociedad. Y todo esto se logra a través de intentos sistemáticos de ocultar, vencer y destruir los puntos de vista que se oponen al sistema. Hay algunos individuos que ocupan cargos universitarios y gubernamentales muy influyentes y se ocultan tras el disfraz de expertos, entre comillas, científicos. Su verdadero trabajo consiste en silenciar los debates científicos abiertos y honestos. ¿Acaso reciban provechosas compensaciones personales por actuar en favor de los intereses de las poderosas empresas alimentarias y farmacéuticas? Pero también puede suceder que lo hagan debido a que sus opiniones personales son afines a punto de vista de dichas empresas. La ideología es más fuerte de lo que puedes imaginar. Conozco científicos con familiares que han fallecido de cáncer y a quienes les disgusta considerar la posibilidad de que las elecciones personales como dieta puedan haber desempeñado un papel fundamental en la muerte de sus seres queridos. También hay otros que han aprendido a temprana edad que la dieta rica en grasas y alimentos de origen animal que consumen a diario constituye una alimentación sana. Están acostumbrados a ellos y no tienen la menor intención de modificar sus hábitos. La mayoría de los científicos son honrados, inteligentes y trabajan en la investigación con el objetivo de alcanzar un bien común y no a ganancia personal. Sin embargo, hay unos pocos dispuestos a vender su alma al mayor postor. Es posible que no sean muchos en número, pero su influencia puede ser enorme. Pueden corromper el buen nombre de las instituciones de las que forman parte y lo que es aún más importante producir una gran confusión entre el público, que a menudo ignora quién es quién. Un día enciendes el televisor y ves a un experto alabando a las hamburguesas de McDonald's y un poco más tarde, ese mismo día, lees en una revista que deberías tomar menos carne roja rica en grasas para protegerte del cáncer. ¿A quién deberías creer? Las instituciones también forman parte del lado oscuro de la ciencia. Los comités, como por ejemplo el Comité de Información Pública sobre Nutrición y el Consejo Americano sobre Ciencia y Salud, producen equipos de trabajo que no son imparciales y comités e instituciones que están mucho más interesados en promocionar su punto de vista que en debatir las investigaciones científicas, dejando de lado los prejuicios. Si un informe del Comité de Información Pública sobre Nutrición afirma que las dietas bajas en grasas son fraudulentas y un informe de la Academia Nacional de Ciencias argumenta lo contrario, ¿quién está en lo cierto? Por otra parte, esta estrechez de miras en el campo de la ciencia se extiende a todos los sistemas. La Sociedad Americana del Cáncer no fue la única institución del ámbito de la salud empeñada en complicarle la vida al AICR. La Oficina de Información Pública del Instituto Nacional de Cáncer, la Facultad de Medicina de Harvard y algunas otras universidades que cuentan con facultades de medicina se mostraron muy escépticas respecto del AICR y en algunos casos francamente hostiles. Al principio me sorprendió la hostilidad de las facultades de medicina, pero cuando una institución médica tan tradicional como la ACS se sumó a la refriega, resultó evidente que realmente existía una medicina oficial. Este gigante no aceptaba de buen grado la idea de que la dieta se relacionaba con el cáncer o lo que es lo mismo con ninguna otra enfermedad. La gran medicina norteamericana participa en el negocio de tratar enfermedades mediante medicamentos y cirugía después de que se hayan manifestado los síntomas. Únicamente alguien que esté familiarizado con los mecanismos internos del sistema puede distinguir las posturas sinceras fundamentadas en la ciencia de las opiniones falsas basadas en intereses personales. Yo participé en el sistema durante varios años trabajando a niveles muy altos. Tuvo ocasión de ver lo suficiente como para poder afirmar que la ciencia no siempre es una búsqueda honesta de la verdad, tal como muchas personas creen. Con frecuencia se privilegia el dinero, el poder, el ego, la protección de los intereses personales por encima del bien común y para conseguir esos fines sólo hay que realizar unas pocas acciones ilegales o acaso ni siquiera sean necesarias. Esto no significa que se ingresen grandes sumas de dinero en cuentas bancarias secretas ni que se pague a investigadores privados en los vestíbulos cargados de humo de hoteles lujosos. Esta no es una historia de Hollywood, es sencillamente el día a día del gobierno, de la ciencia y de la industria en Estados Unidos. Terminamos aquí con este capítulo, capítulo 13, el lado oscuro de la ciencia y nos vemos en la siguiente lectura en el capítulo 14 que se llama reduccionismo científico.